Hola, ¿qué tal? Les voy a mostrar una hoja de cálculo para determinar caudal mediante placa orificio. Es muy sencilla, un ejercicio modelo, ejemplo, para que sepan utilizarlo, cualquier cosa pues me escriben. Yo les comparto la hoja de cálculo y les ayudo si necesitan alguna explicación adicional. Aquí la tenemos, placa orificio, listo. ¿Qué hacemos? Bueno, aquí en esta parte se coloca el diámetro de la tubería, el diámetro antes de la placa orificio, que pueden colocar los datos aquí también, si quieren. La densidad del fluido, diámetro de la tubería, entonces esta celda, la A4 recoge el valor de la K9, pero si quieren pueden ingresar directamente aquí en milímetros. Diámetro de orificio, también en milímetros, que va a ser el D minúscula. Ahí están relacionados, K10. El delta de presión, bueno, ese delta de presión sí hace un cálculo con respecto a la deflexión del manómetro, pero pongo la nota que sigue pronto. No tienen la deflexión, sino directamente la caída de presión, pueden ingresar ese dato aquí, en la K11, en esta celda, ¿vale? Ahí directamente podrían ingresar el dato, pero en pascales. Y si no, pues con el manómetro de nu, teniendo la deflexión, esta celda hace el cálculo del delta de presión. Recuerden que la deflexión es la diferencia de alturas de las dos columnas del manómetro de mercurio. Y bueno, ya aquí la hoja calcula la relación de minúsculas o de mayúsculas, o sea, diámetro de la placa de orificio sobre el diámetro de la tubería. ¿Para qué ese valor? Para poder mirar aquí en esta pequeña tablita, ¿cuál sería el valor del coeficiente inicial? Que lo vamos a ingresar aquí en X. Y ya lo demás si lo ejecuta la hoja de cálculo directamente. Bueno, hay cosas que tomar uno en forma gráfica. Sí, por ejemplo, bueno, ese valor C inicial, que es el X aquí en esta celda, H4. Uno lo lee dependiendo de la relación de diámetros, pero hay veces si dan valores intermedios entre 0.5 y 0.7, por ejemplo 0.6, toca ubicar la flechita y mirar qué valor daría aquí en el coeficiente de descarga. Y también cuando se calcule nuevamente la velocidad y el Reynolds, hay que volver a mirar el C en la gráfica. Entonces volver a poner la flecha y leer el valor respectivo en el eje Y, en el eje de las ordenadas, perdón. Listo. Ahí sería el cálculo que uno tendría que hacer. La determinación, perdón, manual. Entonces vamos a ver un ejemplo. Dice, un manómetro de mercurio conectado a una placa orificio da una lectura de 95 milímetros para la deflexión. Al pasar por este manómetro, por esta placa orificio, de donde está conectado el manómetro, un determinado flujo de tetracloruro de carbono de 25 grados Celsius. Nos dicen, si el diámetro del orificio de bordes afilados es 25 milímetros y el diámetro de la tubería es 3 pulgadas de acero cédula 80, determina el caudal en litros por minuto que están fluyendo de tetracloruro de carbono. Entonces buscamos para el tetracloruro de carbono, CCL4, gravedad específica, peso específico, pues no lo necesitamos. Necesitamos solamente gravedad específica y viscosidad cinemática. Esto es el primero y el último. Y para la tubería acero cédula 80, estas son tablas tomadas del libro mecánica de fluidos del mod, al igual que la figura que está en la hoja plantilla. Tomamos para 3 pulgadas acero cédula 80, el diámetro interior 73.7 milímetros. Entonces ponemos los datos, diámetro de tubería 73.7, diámetro de orificio 50 milímetros, el delta, la densidad del fluido, pues la colocamos aquí, la densidad relativa 1.59. La viscosidad cinemática dice que es 5.72 por 10 a la menos 7 metros cuadrados sobre segundo, la deflexión 95 milímetros de mercurio. Nos da un valor de diámetro de orificio sobre diámetro de tubería 0.68. Se puede aproximar a 0.7. Entonces el C inicial será 0.61 cuando el Reynolds es 1 por 10 a la 6, según la gráfica. Aquí. Entonces nos calcula la velocidad, la hoja de cálculo y nos da un nuevo Reynolds, tomando en cuenta la viscosidad cinemática del fluido y el diámetro de la tubería, de 1.52 por 10 a la 5. Entonces tenemos que buscar aquí 1.52 más o menos entre 10 a la 5 y 2, por 10 a la 5. Ahí. Y bajamos a esta flecha y vamos hasta el eje de las ordenadas 0.614, daría el C. Con este la velocidad aumentó ligeramente a 1.19. Y nos da un nuevo Reynolds de 1.53 por 10 a la 5. Es muy cercano y prácticamente se puede colocar en el mismo valor. Y el nuevo C, si quieren modificarlo, pero no va a ser mucho. Sería 0.603.5. La nueva velocidad 1.1898, que es 1.19. Y el nuevo Reynolds 1.53 por 10 a la 5. Quiere decir, ahí ya no cambia. Se puede tomar esa velocidad. Es prácticamente 1.19. Entonces, ya con eso se calcula con el área, que es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Donde el diámetro es el diámetro de la tubería. Interior de la tubería. Y nos daría en metro cúbico por segundo 5.1 por 10 a la menos 3. Pasado a litros por minuto, que es lo que nos piden, se multiplica por 60.000 y ya está el valor. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta que este valor inicial va a depender de la relación de diámetro de orificios sobre diámetro de la tubería. Pero siempre se toma para un valor de Reynolds bastante alto. 1 por 10 a la 6. Y de ahí en adelante empieza a disminuir el Reynolds, a aumentar el C. Y vemos que también, pues, cambia la velocidad, pero solamente el segundo decimal. Es muy poco lo que cambia con respecto al Dubu Venturi. ¿Listo? Pero sí se ven diferencias notables entre el valor del caudal real y el caudal teórico. Este sería corregido para esas condiciones con un orificio de bordes afilados. Pero habría que ver cómo cambia, por ejemplo, si nos da una relación de diámetros intermedia. O si no es de bordes afilados, ¿qué gráfica utilizar? ¿Listo? Pero el procedimiento es siempre iterando con el Reynolds para verificar el valor de C. Hasta que no cambie, ahí se termina. Bueno, muchas gracias y cualquier duda estaré a su disposición en los comentarios. Muchas gracias.